Ahora, unamos los elementos para expresar una idea. Forma personal. She. Palabra básica. Will. Palabra de acción. Sell. Objeto. The dress. Esto es lo que expresamos. She will sell the dress. ¿Lograrás con este método aprender a hablar inglés de verdad? ¡Claro que sí! Está más que comprobado. Hablar inglés es cool. Y COE es cool. Porque COE es hablar inglés. Cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!